Música 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 Alcadio, dime Simba ya Simba ya, dime lo mismo Dile pase Dile pase La cuera Está perdido, mané No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no en 3, es un solo un solo dice, no en 2 ya te lo oyeron Josefina, pagame ese un solo dice, no en 3, es un solo y ya te lo oyeron 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 co! Señores de ¿El clima donde dicen gallo? monte cepa pfunú donde el Único gallo recuerden bien dicen gallo de Guaymate ni uno ni dos Dile mi compa Buenas tardes a todos amigo Buenas noches Bendiciones a todos amigo Bendiciones Ok... ok... Muy buena suerte a todos los amigos de Tizenga. Ayer Tizenga estaba aquí, hoy Tizenga en su casa. Bendiciones a todos contados. Con gracias a la misericordia, yo tengo cuchara de parte del compadre. Este es el clima que se está viviendo en estos tres momentos. Tizenga en la casa. Dilo, 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 dilo. Guaymapa dijo que sí. Guaymapa lo aprobó. Mírenlo ahí. Este es el clima que se está viviendo aquí donde Tizenga. Guaymapa dijo que sí. Viernes de Gaga, la cabra humana. Mírenlo ahí. Vilo, 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 vilo. Vilo. Qué sonido para ti,ương 판, de todos tus hijos, sus hermanos, de todos losíamos. Vilo Gambit, dilo, Dilo Gambit, dilo. aquí tranquilo apoyando mi compadre el morón está en su revuelta hay que dar apoyo desde hoy hasta el domingo señor este es el clima con la gente de boca chica lo que están de boca chica mírenlo ahí lo que saben de allá señor está el clima que está viviendo hay una sola familia y lo dijo hay mamá y y y y y y y y y ¡Vamos a ver! ¡Cállate a Dios, coño! ¡Vamos a ver! ¡Bien! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Michael! ¡Alto, arropiendo aquí! Es mentira, ¿eh? Da un baneo, Michael, porque me ha acabado. Vamos a ir presionando tu baila. Michael, no lo puedo creerlo aquí. ¡Te la pica! ¡Marco! ¡Marco rindiendo si te mola aquí! El que más graba, ¡es mentira! Ahí, como el diflé. ¡Marco, mi amor! Mi amor, ¿cómo tú sentiste la vibra? ¿Qué es lo que es? ¡Excelente, excelente! La esposa de Thyssen el Gallo. ¡Ay! Señores, miren ahí. La esposa de Thyssen el Gallo. Frente a su mansión. ¿Dónde es que tú vives? Yo no vivo aquí, pero... ¡Ay! ¿Y quién vive aquí? No, él no vive aquí. Ahí vive sus hijos. Ok, entiendo. ¡Ah, bro! ¿Tiene cultura? ¿Qué? ¿Tiene cultura él? ¿Tiene cultura? Sí, claro. ¿Ustedes saben? ¡Amén, amén! ¡Loco! Dímelo, dímelo, bro! Todavía es Guaymato. ¡Ay! ¿Y qué haces? ¿Hasta qué hora es? ¡Hasta la Kimbamba! ¡Pimbamba! ¡Somos, somos ya! ¡Loco! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Gozando al 100! ¡Gozando por vida! ¡Don Río! ¡Don Río al 100! ¡Mondifer la cabra! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Verdan bien la máquina! ¡A ver el control! ¡Rompe! ¡Mondifer la cabra! ¡Mete mal! ¡Estamos rompiendo! ¡Mondifer la cabra! ¡Mondifer la cabra! ¡Verdan en la casa! ¡Rodomeños son mariguayos! ¡Ya! ¡Nada soy el Fernando! ¡Eh!